hey que tal les saluda nube de los guayacos rebeldes a todos los hermanos y hermanas de la cultura hip hop se viene una info super super importante de este proyecto este documental el que trata de la información del hip hop ecuatoriano desde sus inicios hasta la actualidad no olvides chequear las redes se viene este mega 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 proyecto que te mantendrá al tanto te llenará de conocimiento de todo lo que ha sucedido en el movimiento hip hop del ecuador así que chequear las redes y no olvides compartir todo todo la info que se va a dar un saludo nube guayacos rebeldes a todos los hermanos y hermanas de la cultura hip hop bendiciones y